Bueno, tengan todas muy buenos días, este, lindos suscriptores y suscriptoras, ¿verdad? Y aquí vamos con otro bonito video, esperando les guste y sea del agrado a todos ustedes. Bueno, buenos días, señores, aquí estamos siempre como, como siempre dándole gracias a Dios por el nuevo amanecer, por el nuevo día que Dios nos ha regalado y empezamos la labor, bendito sea Dios que vamos con todo ahí para arriba y no sabemos hasta dónde vamos y espero en Dios que todos los suscriptores hayan amanecido bien, de salud y siempre que Diosito lindo me los bendiga. Pues yo agradeciéndole a Dios por un día más de vida que nos ha dado para seguir adelante y que Dios me los cuida, donde quiera que ande y bendiciones, igual espero que hayan amanecido bien ahí todos los suscriptores que están suscritos y suscriptoras, que Dios me los cuida, donde quiera que ande y te sigan suscribiendo para llegar a muchos más y queremos llegar a los 3.000 antes que se acabe el año, apóyanos para llegar a los 3.000 suscriptores, saluditos y bendiciones. y ayudando a buscar un tesoro de chocolate, vaya, bueno pues aquí vamos, aquí vamos dice el buquito rumbo a buscar el tesoro de chocolate, que no llueve va ni a carla, en chocolate mire este a este palito, como llueve ese palo usted yo no se, no, no, no es lavaplato, lavaplato, si a ese parece pero no, esa es lava, vamos a arpenas, ajá, y quédenos, bueno pues como vemos ves nosotros aquí vamos con rumbo desconocido va, ah, rumbo desconocido, porque no sabemos ni para donde vamos a llegar ni a donde vamos, pero la cosa es que nosotros salimos de la casa, aquí andamos mostrándole verdad este lindo paisaje, que está muy hermoso, hola, y ese es para donde vamos, para donde vamos buquito, a buscar un tesoro de chocolate y comiendo, ese es pan caliente, ese es pan caliente, no lo tiente, no, 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 como no, eso pica, esto es lo que yo le dije, el que me dijo, lo que yo le dije, que la raíz de huish tomate, ese es el huish tomate, a la vuelta lo llevamos, a la vuelta lo llevamos, deja hijo, deja, ni a carla, pero de eso hay allá por la casa, con de mi papi, en el barranco, no hay, no he hecho una florecita morada, yo nunca lo he visto, pero fíjense que tiene, tiene esquina al revés y al derecho, yo nunca había visto a, por ahora me dijo que aquí no había, lo único que quería allá es más blanco, más pupa en la hoja, ahhh, hola, yo sé acá donde vamos, yo sé, vamos a rumbo a buscar un tesoro y comiendo los chocolates, y van a descansar, y ven, a buscar un tesoro, bueno, no, se acabaron las guayabas, guayabas aquí en ellos, o sea, los palos, si, dice que la vez pasada que hicimos la milpa, nosotros allí con, allí hicimos milpa, ajá, este, cuando pasábamos nosotros aquí de regreso, que veníamos ya de tapizar, pasamos de este lado, y dije que tenía bastantes guayabas, el palo, madura, ajá, yo aquí, casi no veo guayabas usted, no, aquí un poco, al poco el palo queda guayabas, ajá, hola, bueno, usted manda niño, una descansada, quiere, ya todos los palos de jocote, ya volaron, ya agotaron las hojas, todos, verdad, ya se desnudaron, no, que ya va a empezar el, el tiempo del jocote, en el verano es el tiempo del jocote, si, no, mira que allá para Germano Santa ya hay jocote, 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 de ese, del, 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 del ácido, ah, yo estaba moviendo, ajá, 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 sí, verdad, bien, Jennifer, busquen ese pedrero seco, Jennifer, está caliente aquí mismo vamos a descansar más arriba como ya están desnudando los palos ya está terminando el otoño comienza mija está bien rico aquí vamos a hacer un pequeño descanso y ustedes nos van a contar un cuento sea de miedo sea de susto sea de miedo o sea que no sea de miedo a como ustedes lo sepan mejor a mí no me da nada de miedo a los pentes o de miedo va que no va para eso son los hombres eso hijo pues yo les voy a contar la historia de mi vida cuando yo estaba así pota cuando yo de mi acuerdo yo mismo me da risa a ver en verro me parece que me viene a la mente cuando yo tenía ocho años en esos siete años porque de ocho me pusieron a la escuela esos ocho años donde nosotros vivíamos era una calle polvosa 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 bueno ahí pasaban todos los carreteros mire con las grandes cargas de maíz que iban para Santa Tecla empezaban a pasar a las dos de la tarde para ir a dejar el cargamento hasta Santa Tecla y que de cerca estaba de allí de las moras a Santa Tecla entonces no habían buses no habían demasiado movimiento de buses esta historia no es de miedo tienen que contar historias de miedo no porque estoy contando mi historia de mi antepasado pero esta historia no es de miedo miren lo que dijo el niño señor secretario él no quiere de miedo él quiere de miedo lo que pasa que a mí nunca me han asustado bien bien no déjeme ver cuando fuimos de mi bebé fuimos hasta allá hasta donde había chaco allí pensó una historia que le da miedo que usted pasa a ver en una pasarela y para ver y a un monstruo esta historia tiene que contar jajaja este buquito si va a hacer ya vea que no se le olvida como él me reprende va lo que yo quiero decir va pero bien como les digo de miedo quiere él pues hay tiempo uno de miedo pues una vez yo andaba había salido y eso es muy ciertecito habíamos ya cuando ya tenía yo como unos dieciocho años tenía una amiga y me dijo este hey mira vos me dijo mañana va mañana va a haber un un rezo a donde donde la julana me dijo pero allá amanece me dijo lo venimos a medianoche me dijo vaya pues le dije vámonos pues le dije bueno nos fuimos juntos estuvimos en el rezo estuvimos allí bueno entonces uno como cipote no va a rezar va ajá no es que uno va a jugar va a jugar estuvimos jugando estuvimos gritando mientras la reza la rezadora y los señores estaban rezando va nosotros estábamos en el patio va de va de lero lero va de hablar y hablar y hablar y hablar mire usted y de presto nos vamos para una huerta va jugamos de esconderler y vamos a una huerta y que creen que me pasó que en vez de ir de ir a agarrar una piedra agarro un sapo ajá ay pero yo brinque desde me dio miedo va ajá pero después los venimos le digo yo mira le digo mira elena le digo vámonos yo ya tengo sueño vámonos pues me pues cuando yo venía va nosotros vivíamos así en un barranco subíamos bajábamos en la calle así era quebrada va subí y bajábamos ajá pero allí cuando yo iba bajando por una quebrada me tocó ir a dejar ella al otro lado del rillo cuando yo venía de regreso para la casa vi una sombra blanca que se atravesó el río no mira allí se me encarrujaron todos los pelos de la cabeza se me pararon y dije yo señor que es esto y salgo mirada mire yo sentía que para atrás caminaba en el amor de dios yo sentía que yo sentía que me guiñaba y yo me jalaba y me jalaba y me jalaba allá con el tiempo pase donde vivía otra señora que había en otra huerta ajá bueno seguí caminando cuando yo llego a la casa allí en ese palo de mora en el barranco ahí se había ahorcado un señor dicen va a mí no me crean porque yo nunca lo vi ajá pero si decían que asustaban y yo no creía y si asustaban yo que bajo a la barranca otra vez y me dejan caer el poño en un costal de hueso hacia adelante santo cristo dije yo ya no desde entonces yo ya no volvía a salir a la calle ah pues si de verdad asustaban si asustaban también en un palo de amate vaya amate es no solo un amate de este sino que es un amate que echa espina marcial vaya es otro palo allí asustaban en ese tiempo allí nosotros vivíamos asustaban allí asustaban cuando nosotros veníamos así que salíamos a las fiestas de la fiesta de colomba íbamos y veníamos con todas las familias no hombre se miraban lucecitas de colores y nosotros quedábamos paradas pero no no era nada a lo mejor no se veían las cosas solo se veían y no era nada pero como mi abuelita decía que eran unas cosas que como antes era se producía mucho la maldad la gente de antes era más ingenua más creída de todo lo que los ancianos decían no hombre ahora si uno le dice a los hipotes miren ahí no vayan porque ahí asustan se hace la grulla de bichos y van a ver a veces perdón se asustan a veces es cierto a veces si pero dicen que los espantos salen cuando va una sola persona no cuando ve el grupo no 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 en grupo también me asustan en grupo media vez me dicen también que en la noche pasa un animalito arriba pasa y pasa chiflando no se como le dicen a eso el cadejo no no es cadejo son animales que si uno lo dice a las lechuzas ajá le vienen a sacar los ojos dicen ajá y usted cree eso no se y a usted le da miedo eso porque puede ser verdad o que cree usted que puede ser verdad por rato puede ser verdad pero joder ajá por eso cuando esos animales pasan yo no les ciflo porque así decía también antes mi viejita si vaya se regresa al animalita y le pica los ojos y si no dicen que si no le gritan se le lleve la boca pero no se verdad ahí solo dios solo las creencias verdad de los ah las creencias de antes me quiero que todas hola a mi no me dio miedo esa historia que la que la que la que la vi contó no le dio miedo va buquito no hombre si uno tiene mente como un pasatiempo lo hay el buquito mire si mire como el todavia no sabe que es un susto va tiene muerte esta bueno va no pero el dice que el no tiene miedo no tiene miedo va bueno yo si senti miedo por aquella voz y yo si senti miedo en el momento en el momento si senti un miedo que yo sentia que caminaba caminaba y yo no pasaba del mismo lugar yo no pasaba pues no dije yo allá con el rato lo que hice fue sentarme y ahí van a ser la una de la mañana y sentaba yo por aquel gran huertero que era usted si senti me fue mal allí por andar que saliendo de noche por andar verdad en la vagancia por andar en la vagancia en la vagancia pues sin ninguna gracia verdad porque vaya imagina señor por eso le digo yo a usted usted es un niño que tiene que ser de casa a su mamá y a su papá porque los tiempos pasados vuelven a regresar otra vez al mismo tiempo vamos a vivir una etapa peor A mí A mí A mí A mí usted no diga eso conté a esta historia que se da de pibitito miedo no conté a esa historia que no son de miedo conté historias le mostro o si no le levanto que la asustada o si no le siguen después les voy a contar uno cuando me sacaron carrera a los bueyes no hombre si esas no son no son historias no tiene que hacer historias es cierto mi amor que me sacaron carrera a los bueyes junto con tu papá y tu tío Luis y tu tío Neto saluditos y bendiciones para los 10 años secretarios ya te pedimos que mire buquito me está diciendo usted buquito buquito que le va a 10 años secretarios se despide ya ya se durmió ya vamos a contarle una historia de miedo ya va a ver ahorita a continuación no me van a perder el próximo video porque tendrá cosas bonitas saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones y no se pierdan la otra historia de miedo saluditos y bendiciones saluditos ahí todos los lindos suscriptores que se han suscrito a nuestro canal y que se sigan suscribiendo que se sigan suscribiendo primeramente Dios para llegar a los 3 mil verdad es lo que les pedimos que este que donan su granito de arena verdad y suscribiéndose al Divino Salvador se ve las guerreras y la teletón navideña les llega aquí con las guerreras lindos suscriptores saluditos y bendiciones gracias a todos los que nos han suscrito a nuestro canal